Donald Trump ganó el debate según cubanos y otros latinos. Tras el primer debate presidencial acontecido ayer martes en horas de la noche, seguidores latinos de Donald Trump en Miami y en su mayoría de origen cubano aseguran que el candidato republicano y actual mandatario ganó el encuentro, informaron medios de prensa. Trump ganó el presidente, metió sus pullitas y logró sus puntos, declaró Denise Galvez, miembra del grupo Latinas por Trump y organizadora de una especie de fiesta que reunió a más de un centenar de simpatizantes del magnate bajo una carpa en un aparcamiento para ver el televisivo enfrentamiento. El improvisado local estuvo decorado con las gorras de Make America Great Again y Trump es un pingú. Cafecito para celebrar Osi Pérez, un representante del grupo Veteranos por Trump y otros de los asistentes, consideró que el presidente aniquiló a su contrincante. Incluso prometió que el venidero 3 de noviembre, Donald, ganará las elecciones. «Hare un cafecito y espumita con las lágrimas de todos los liberales que desean la destrucción de este país, que desean que el comunismo llegue a los Estados Unidos», señaló. De acuerdo con la agencia de noticias, los seguidores del mandatario celebraron todas las referencias de la teleserie de la Ley y el Orden lanzada por Trump, así como las múltiples veces que se catalogó de socialista a Biden. Sin embargo, el momento más aplaudido fue cuando se burló de las mascarillas del demócrata de 77 años. Sobre la evasión de impuestos federales, lo que se pensaba que iba a ser uno de los temas más controversiales de la velada no resultó de importancia para los cubanoamericanos. «¿Qué importa eso?», indicaron, según un reciente artículo de The New York Times en el 2016, año de su elección. Donald Trump solo desembolsó 750 dólares en los llamados taxes, una cifra que repitió en el año 2017. El primer debate presidencial del año 2016 entre Trump y la entonces candidata demócrata Hillary Clinton reunió cerca de 84 millones de personas en casas, bares y demás espacios sociales. Este año, no obstante, se espera que la cifra haya sido definitivamente, significativamente inferior debido a la crisis sanitaria. ¿Qué dicen los sondeos? A medida que se acerca el día de las elecciones, los sondeos de opinión intentan calibrar el estado de ánimo del país argumentándole a los electores a qué candidato prefieren. Una reciente encuesta aplicada por The Washington Post y ABC News sitúa a Biden 10 puntos por encima de Trump, con un reparto del 53% frente a un 43% de los votos. Sin embargo, ya cada vez son más lo que se muestran, escéptico al respecto de este tipo de monitoreo. Vale recordar que durante los comicios del año 2016, por unos puntos porcentuales, Hillary aparecía ser la favorita a ocupar la Casa Blanca. Al parecer, los sondeos tuvieron algunos problemas en ese año, especialmente a la hora de representar de forma adecuada a los votantes sin título universitario. Esto hizo que la ventaja de Trump en algunos estados péndulo clave no fuera detectada hasta muy avanzada la campaña. Pero el 2020 puede traer aún más incertidumbre, sobre todo por el impacto del coronavirus sobre la economía. ¡Suscríbete al canal!